y hola vanda como estan aqui estamos haciendo otro video mas para youtube después de que probamos la paleta como se sentiste tu la paleta? la sentiste chida? culerisima era pico? si pero le comi la mitad es que este chavo si le comio bastante tu? yo daba un pedacito, no me comio mucho porque si picaba un chingo era una muela a ver si como esa onda es que le sacaron una muela y le tenia miedo pero esas cosas no hacen nada bueno vanda la buena noticia de este año que cosa es que ya le regresaron el canal a retos jorgei para ti quien es el mejor youtube version de ese vato? para mi el favorito humilde jorgei asi somos cacahuate y falcone es que jorgei la verdad si es muy humilde es chido el chavo tu para ti jorgei es que hace rato dios lo hiciste comunica bueno no le estamos tirando hate a jorgei es que si pongo este este nombre como se le puede decir este tema no? el título del video porque si no lo pongo no me estuvieras viendo tu y lo pongo porque automáticamente pues es jorgei no manches tiene casi 3 millones de suscriptores y yo nada mas tengo 150 y tanto pero bueno ahora despues de que probamos la paleta que si la verdad estaba picosa eh producción tirame la paleta tarda mucho este wey hasta aqui quedo eh y la verdad si pico eh si pico bastantito este se le salio el moco y este lo grababan tengo otro amigo aqui pero le comio la un pedacito y ya se notava muriendo le dio ah el de 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 ese si le sumio la pression porque hasta sudo y se fue direcita al baño dice que hasta no si sudo un chingo si? atau el ventilador asi dice que al baño nada mas se lo shhhhh hasta fuego tiraba pero ahora vamos con producio vamos a probar la gomita no si no trajiste que es una lechita nada trajiste esta es la gomita que supuestamente pica menos decía este la banda de jorge que picaba menos que la paleta que la verdad sí pica bastante no sé si es que se le va el sabor o qué será será que se le va el poder a esa onda y por eso ahorita tenemos la gomita vamos a ver si es cierto vamos a desmentir no es que le estamos tirando sino el contrario nada más estamos viendo si es cierto que pique y si exagera este no exagero este sí le pico si o no pero un poquito nada más por eso todos vamos a morder lo mismo y además está chico de esta madre supuestamente pica menos bueno bueno aquí está la gomita aquí dice no sé nada más le entiendo un litro bueno ahorita vamos a ver la verdad está muy pequeña esta cosa mire me costó un millón de paros vamos a darle la misma mordida no te vayas a agarrar la mitad mire vamos a agarrar una mala oreja sale así como se le la juega es el chaval bueno tú quieres empezar yo empiezo porque quieres empezar la otra vez porque no querías que empezar no porque dice que después le va a dar una mordida la paleta a mi amigo me siento un poco nerviosa la verdad pero pues aquí vamos a ver tengo miedo tengo miedo tengo miedo agarrale un pedacito de la oreja agarrale un pedacito de la oreja a veces me hicimos de un chingo ya ahora muérdelo muérdelo ahora muérdelo no a dolor no conmigo este le dijo una oreja y se le pongo a la cabeza espérate nada nada este así huele como chamoy no mucho porque no mucho porque ve no 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 a las que ya salió uno de lo mismo que estás sintiendo tú, sentí yo la última vez que comí la paleta porque, porque te estas sintiendo más vicoso detenme acá Come hay leche en el remedio Aguantate Ah, si está picando ¿Sabes por qué? ¿No te da? De nada conmigo, güey ¿Sabes por qué si está picando ahorita? ¿Sabes por qué si está picando? Porque lo estoy cubriendo y lo otro nada más con un cachito Voy por un vigor Oye Vete para acá, güey Voy por un vigor Está muriendo ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Siento más picosa esta mano Está picando más que lo otro Saludcita, amigo ¡Para la leche! Esto, verga, se está picando A mí me está picando más A la vez, no pique esa vez, muédenla Dale ¿Qué sabe agacharte? Me está picando más Ahorita sí está picando, me picó más que la paleta ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Me está picando más que la paleta ¿Oí tú? El chimuelo Un poquito nada más Un poquito nada más Te digo, pero el chimuelo ¡Uy! Dale la silla, vega Córtale esa más ahorita Es como idiota ¿Cómo siente? No mames, amigo Pica Pica Un poquito, amigo Bueno, a mí la verdad no me picó tanto Porque quizás Porque agarré un pedacito Pero La vez que comí la paleta Sí me picó mucho Está bien Banda, yo siento que esta picó más que la otra vez No sé si porque yo la mastique o qué Porque el otro güey se la trago Pero No se me quita Me duele el pecho bastante Pero sí, la verdad sí Pica bastante ¿Qué onda? ¿Chido o qué? Chido Todo perfecto ¿Qué es lo que dice? Córgay A mí esta para la muela me duele todavía Nomás La letra que sí ¿Qué te pasó? Me agarró un dolor de panza Amigo, me duele un dolor de panza Amigo, me duele el pecho Listo Banda, tuvimos que hacer un pequeño corte Comercial Porque La verdad a mí A mí Quizá porque lo mastique Y hasta que se acabó Su becha Horrible La verdad Estaba a meterle el pecho Este Yo creo que se lo trago ¿Verdad que te lo tragaste? Lo mastique Esto y luego me lo traía Pero no No te Pero Pero O sea Me picó tanto Pero lo que sí me dio Dolores de panza Ahorita va a llegar A su casa Hasta fuego ¿Tú? Igual me picó un chico También me picó un verguero Aquí la dejé ver La verdad me diamastique Porque ya picó un verguero ¿Sabes por qué? Porque ya no le reclamo Porque no se la masticó Como quien dice Porque sí Se acaba de sacar la muela Ahí No, mancha Mañana Va a venir así el chavo Pero sí La verdad sí ¿Tú me voy a decir mañana? ¿Ves? ¿Será que puede? Mire, manda Este no picó Yo no sé por qué Ahorita Este me picó Bastantísimo La neta Es horrible Hasta pensé que me iba a dar un infarto ¿Ves? ¿Ves? Todo lo que... No, no Ya, este ya se va Llegó a mí Ven, amigos Nos vemos en otro próximo video ¿Qué tal? Que le duele la pasa Oye, te duele Se va a asistar la taza así En la taza que... Es que hasta fuego Bueno, banda La verdad no No es mentira Lo que dice la banda Ahí de Obray Sí Y les vuelvo a repetir No es que le estamos tirando Si se le pone ese título Es para que lo puedan ver el video Y así como ella Nosotros también queremos De ese poco a poco Entonces, esperen otro video Bien, ustedes Pongámoslo a prueba No, verdad No, estamos poniendo a prueba Todo lo que ha probado Eso quema ¿Qué falta? La papita A su fecha perro Yo creo que es así Ya Me imagínese Todavía me sigue doliendo el pecho Es feísimo Es feísimo Esa onda Pero la papita va a ser Con un guacamolcito Y toda esa madre Así como Hizo falconi Falconi lo hizo Con chile Le echo este Chile habanero Y que más Ah, mango Mango Nosotros lo vamos a hacer Con su cacao Aguacatito Chile habanero Y la papita Así de pica Así que ya saben Espérenlo Ahí ya falta el otro El flaquito Ahorita vamos a ver Si viene Vamos a seguir grabando Si no No este flaquito seco Sino otro flaco Que va a venir Otro seco Más que yo No, este Si no con la papita Con un manguito Y con un mango Guacamole No, con el guacamole No Con el aguacate Con el cacahuate ¿No? Con el cacahuate Con cacahuate Así despicadito Dale, bye Entonces, mañana Ahorita vemos Ahorita terminamos el video Anda, pues aquí ya llegaron El que dijimos Eh, Iván ¿Cómo sentiste el otra vez? Chido Sí, sí Vamos a ver cómo está este ahorita Ya ahorita Le decimos cómo nos va Sí, porque el otra vez Dice que el habanero Es el más picoso Tú, ¿cómo lo sentiste el otra vez? Ah, estuvo fuerte Todavía me tengo secuelas Ya sabes Este, este sí Hasta se le subió la presión Porque empezó a sudar Se agarró un buen pedazo Ahora sí que Era un no grande Es como lo vio Bien bonito Así como son los dulces Normales, ¿verdad? Salgo en la noche Entonces, ya ¿Sabes qué hice bonita? Lo despicamos un chido Para que agarren un cachito Cada quien Y es masticado Masticado, ¿ok? Puede que no le explique Porque Sí, ese ya Ya le enseñamos A ver, vamos a empezar contigo ¿Cuálquiera? Cualquiera Ok, aquí está Ok, aquí está Lo voy a moler Lo voy a moler ¿Tú, maña? Lo voy a moler Toda, toda A ver, mastícalo chido Nada más, no, mastícalo Mastico, abren o algo que... Y hay leche No puedo abrir la boca Porque me da pena Masticalo, pues No te la vayas a tragar Que ya está viejito Masticalo, mastícalo ¿Qué te puedo decir? Sí, pica No pica No, sí pica No pica Se agarra más grande A ver, yo quiero más chiquito ¿No pica? ¿No pica? ¿No pica? Fíjate que la otra vez La paleta casi no me pico Y esto va para decir pico, bata No, sí pica, güey, no mames ¿Estás sintiendo más picoso Que la paleta? Sí, güey ¿Viste? Igual la otra vez A mí la paleta casi no... Qué cosa No puedo No sé si la... Ahora sí Mira, así que ya No hay bronca Ya, tíralo Porque hay que... No, 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 ya no quiero Oye, pero... Pero no pusiste ni agua, güey Tú estabas desburrido la leche Si debes ser lo que iba yo a buscar Pero y el agua Córtale, güey, voy a buscar el agua Espera, ven, esperalo ¿Te picó, güey? Se va a grabar Le está picando más que la otra vez Este chavo Ahora sí va a quedar No, aguanta No, ya no quiero Haz la mano Sí, sí picó ¿Qué es eso, güey? Anda, este... Este chavo se fue Porque la... Le picó Dice más que la paleta Ya está ahorita Allá está, este... Sufriendo La verdad, sí pica bastante No sé por qué Ahora sí me hizo efecto A mí la otra vez La paleta hizo efecto Ahora vamos con Edgar Vamos a otro reposo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Masticado, masticado Ahorita lo está agarrando con miedo Lo está agarrando con miedo Masticado No, es el otro No pica Fíjense que... Te diste la mitad de la que perdiste La mitad hay que quitar la otra mitad No, mete la X Ese güey... No, ya, ya me picó No, ya me picó Ese güey sí se lo metió todo meramente Sí, la verdad Ok, ahorita me lamento Pero yo me está picando Ahí me la entra bien Hay diferentes reacciones En la paleta hubo menos reacción En uno Y ahorita ha habido más reacción En mí En ese güey Bueno, ese güey siempre le hizo efecto Oye, no, ese güey No, mames Ah, bueno, agua sí Que tire No, 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 eso es de De la luz No, no, de ahí Y al pobre Este sí pica como un chile El otro no sabía chile Sabía... ¿Y qué? ¿Y qué es que te pica? Sí, aquí sí te pica como un chile Después el ardor En la lengua Pero comete otro pedacito No, ya, no, ya Ya, ya Con eso de que no quiso comer Quiere decir que sí le picó bastante ¿Qué hizo ahí? Sí, sí pica Ya se me coma el otro pedazo No voy a aguantar Fíjense Dense cuenta A alguno le hizo efecto La paleta Y ahorita la copita está haciendo más efecto Y va, ven pa' acá Ahorita seguimos Bueno, banda Ya lo vimos Que sí hubo efecto En él hubo un efecto Ah, que tan chido así Pica, me arde mucho la boca Pero dime Me voy a sentir de ese... Nunca lo había sentido Me arde mucho la boca ¿Está bien? Ahora sí Tú... El carro, porque la otra vez no le picó Está bien, sí lo aguanté Porque no lo comió No lo comió Nada más me lo masticó Y lo rompí Pero nada más lo de ese Y entonces lo volvió Este sí Lo masticó un buen rato Eso fue lo que lo picó Yo lo mastiqué Y realmente que hasta me lo comí ¿Entiendes? ¿Qué le coge? ¿Qué le decían a la banda ahí? Pica mucho Bueno, pues ya vemos No es que estamos Dándolo otra vez Como le digo A Jorge Sino al contrario Nada más estamos Demintiendo De que sí pica Es cierto Lo que viene En el video Le picó a este chavo Le picó a este chavo Que así que ya saben Suscríbanse Comenten ahí Porque pues ya Otra vez Recuperó su canal Ese chavo Qué buena onda Y ¿Algo que quieras decir Jafadino? Y yo No puede hablar ¿Algo que quieras decir Jafadino? Comenten, suscríbanse Denle like Motherfuckers Y yo Jajaja Nos vemos en el próximo video Bye Bye